El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un programa de test rápidos de detección de anticuerpos para conocer y determinar la situación real de la pandemia de coronavirus en la ciudad turística. El proyecto se llama Patti Recovery y se llevará a cabo conjuntamente con el Hospital IMED Levante y la Fundación Visit Benidorm. Prevé hacer test cuyos resultados serán puestos en conocimiento de los responsables de salud pública. Proyecto que nace con el fin de evaluar a la población por medio de test rápidos basados en la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos para el COVID-19 para determinar la situación real de la población respecto a la afección del virus. Un proyecto que pondrá, y esto en este momento quizá sea menor, pero es importante, que pondrá una vez más a Benidorm en la vanguardia a la hora de impulsar las nuevas tecnologías al servicio de la ciudadanía y de las administraciones. Este proyecto estará supervisado, como lo ha venido haciendo desde el minuto uno, por la Concejalía de Sanidad y además en la persona de su médico municipal titular. Y lógicamente desde la lealtad y la colaboración absoluta con la autoridad sanitaria, que desde Benidorm, tal y como Benidorm hemos demostrado, especialmente tras la aparición y evolución de esta pandemia, a la que informaremos permanentemente, de forma rápida, a la misma de los resultados. Estas pruebas se efectuarán en tres fases. La primera abarca a los agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional y a los miembros de Protección Civil que prestan servicio a personas sin hogar en el pabellón Raúl Mesa. Comienza este viernes en el Palau de Sports, mientras que el resto de fases se iniciarán a medida que vaya finalizando la anterior. Un proyecto que desde Benidorm vamos a desarrollar en diferentes fases. Una inicial, en la que se van a realizar test y por este orden, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, así como al personal de Protección Civil. En segundo lugar, test a toda la red de voluntarios que están en contacto y atendiendo la necesidad social básica y esencial de las personas y al personal municipal que está prestando en estos momentos, con igual cometido, servicios presenciales básicos y esenciales de la Administración Municipal. Y una inmediatamente posterior, en la cual, en primer lugar, abordaremos al resto de personal municipal y al que se sumarán con la coordinación de la Fundación BIS Invenidor y dentro del proyecto BATI Recovery, concesionarias, empresas que estén catalogadas de servicios esenciales, concesionarias municipales, establecimientos y actividades amparadas por el decreto de estado de alarma para su actividad, que puedan sumarse a esta iniciativa y así poder facilitar la realización de test a sus empleados, a sus trabajadores y trabajadoras. Conforme se realice la apertura de nuevos establecimientos y dispongamos de estos elementos para el control vía test, se podrán sumar empresas que inicien o reinicien su actividad conforme se desarrolle el estado de alarma en el que estamos inmersos. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recalcado que también se está abordando una operativa para hacer test masivos a personas mayores de 65 años, a personas en riesgo de exclusión social y a desempleados.